R.B. del fondo No, 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 que tengo muy mal marketing Tengo muy mal marketing y no me he presentado FNX Vandal para todo el mundo, un puto placer estar aquí Gracias, gracias al mundo que forma parte ¿Habéis desconectado el bombo? ¿Habéis desconectado el bombo? Puto rollo, ¿sabes? Como solo pensáis en comida Voy a ver si pensáis en otra movida, ¿vale? Yo os hago pensar un poco en algo Resulta que he resuelto la ecuación Y el resultado es la otra ecuación de tercer grado Me ve delante pero la situación ha cambiado Estoy elevado, estoy seguro de que nada está asegurado Repite el pudo al sordo para ver si lo he escuchado Esto no es nada y no es todo Es el fondo y el falo, el fuego y el prado Cuando me pongo, me pongo Pero estoy mal acostumbrado Será anestesia local Olvidas que la sinestesia es un dote natural Luego pinta un mural Le solí preguntar si pronto hace un directo a Murano Es cuestión de moral Y de mal sonar Y un falso Adán Porque tenía todas las costillas Al final se lo inventan todo porque odian a las tías Y no es que su madre no lo quería Es una falta natural de empatía Solo intento declarar que puede ser una mierda Ya te jaspero, vagina Yo recito la careta y resulta que tengo debajo Decidos y órganos, perfiles y zócalos Me viene el reptil y el sópago Recibe un regalo Lo agradezco pero no me cruzo de brazos Qué embarazoso aunque pocos en otros casos El mundo suele ser así a grandes racos No, 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 no Mira toda la soga Dios, ni aprieta ni ahoga Decide cada persona Pero no, como te han hecho creer hasta ahora Hay quien sabe usar el cerebro pero no razona Hay quien tiene salsa pero no sazona Y hay quien anda a gatas aunque tiene dos patas Como cualquier persona A veces la intención te traiciona Cambio la sección pero la tensión no perdona Hay una ley de atracción y un subconsciente También la mente se lesiona Y hay que buscar otra fuente Nutrirla de agua corriente y mentirla al subconsciente Sí, con eso será suficiente Hay una probabilidad de que le deis esquiva a esto Y otra de que lo recuerdes Yo he visto las cuerdas detrás de los títeres Nadie quiere salvar maratillas El odio es para ti que es Para ti que es Solo piénsalo No hace falta que me lo digas Mi juicio no debería cambiar tu ideología Observo el tiempo modo espejo en el eje cronológico No, no le des consejos a un paranoico No le des prensa a un estoico Pasar por el mal trago no es ser alcohólico Todo es simbólico Un mensaje no es nada si no se le adhiera un propósito Aunque no lo hagas a propósito Sin tener premio pronóstico Yo, si quieres guerra propón sitio Si quieres un abrazo dilucido Aunque parezca dormido estoy lúcido Con los ojos cerrados Y aunque haya que dar oscuro Siempre hay ángulos translúcidos Todo encaja aunque no concuerde Somos agua y muerte Somos luz y vida Y todo es cierto y mentira Aunque no lo dilucidas Es parte del ser humano La actitud irruptiva Es arte tener la destrucción en las manos Y elegir el amor a los gramos El karma dura un instante Y el karma es instantáneo Yo he sabido ser la bala en mi propio cráneo Y no un sucedáneo Y dentro he visto el potencial Como quien busca una aguja en un pajar He vuelto de entre los muertos Y hablo solo de mi cuerpo Porque el alma es inmortal ¡Oh! ¡No le hagas un chico! ¡No le hagas un chico! ¡Esto es un repito Del músico de ellos que saqué ¡Cúrbale! ¡Un amor, joder! ¡Dónde está el único! ¡A ver! ¡En parrón! ¡Dile, madre! ¡Vá a ser loco! ¡Vá a ser loco! ¡No te堂, vay a ser! ¿Hace todo? ¡No te estoy roto! ¡Me arreglo con un rato! Me hago un temón o me pido perdón Pero no hago las dos, por eso escuchas mi voz Quedarme callado no lo barajo como opción Necesitamos nociones de cómo nadar en lodo No que nos pongan carita y que digan que vales oro Introspecciono hasta tal punto que apunto lo que cuestiono Si regalan potestad, protestar todo No tengo ganas de pensar, de pensar hoy No, no puede ser tan obvio, quizás solo soy yo Todo se torció y madre mía, solo hay una foto Cogiendo polvo la estantería Construyó muros gracias al escombro Es más que un bro si te proporciona asombro Esto alcanza el colmo ya de tanta charla Tienes motivos, es por lo solo si hace falta Mejor piensa dos veces a mi men Tristece, que todo se prepara pa' que no estés sin jefe Prometo dejarlo cuando un beat no lleno Que solo haya dos fieles y no sepan ni quiénes son Si tienes, enhorabuena Eres tú el que encara periodos de desmejora Son tediosos pero a lo mejor ahora No sigues caminando con la misma cara de gilipollas Me meto al saco y hice un agujero El cual tapo y de la presión nacen dedos Me embato manos y dedos con hasta luego saludo Ni ayudo ni quiero Mantente testarudo que al tiempo no le contesta uno Hay días que diluvian las ideas Otros son un perro al que maltratan y ni pasean Los cozares escasean y eso me da rabia Las razones buenas van por peso, no en libras Yo no tengo la elección de ser perfeccionista Tampoco la tiene un país tercermundista Aquí es como ganarlo, allí como perder el six pack Es al cerebro al que hay que meterle chicha El juego de las mentiras, un tira y afloja Es una goma que si estiras te dará en la boca Te salió por la culata, post data Ya no puedes volver a elegir las palabras La sencillez es un desnivel que se complica No tengo un corazón de hoja lata que lo permita No lo digieres, para, mastica No se puede ser tan drástico, nada viene enseguida Mejor si no respiras, hay nubes de humo fédidas A ver si ahora ventila mi crisálida Que escriba esta sátira, ¿sabes qué significas? Una mezcla de ánimos y grima me hace llorar páginas Idolatras que te enseña No a las compañías que solo te hacen campaña De entre líneas encontrarás letras pequeñas Encender las almenaras nos hará mejorar la leña Te desearé suerte cuando sientas que no tengas Porque si eres un suertudo y encima te ayudo Venga, estás en un círculo donde cualquiera entra En el mío cada uno cuenta y por la puerta tú no entras Eres nulo, piensa Aunque hoy no tenga ganas cuando más le falta A uno es cuando menos piensa Me abstengo de mantenerme a expensas El que es una veleta, todo le embeleza Los pongo sobre la mesa como cantas del tarot Si vas a hacerme un flaco favor no me interesa Si vas a hacerme un flaco favor no me interesa Un diente de león, un fuerte árbol de la selva Vaya Andela, vaya Andela Muchas horas después de todo el amor Y todo el respeto que estamos teniendo aquí entre todos hoy Los jurados tienen que decidir Ya lo tenéis, todos Falta uno, tres, dos, uno FNX, Córter, Córter, Córter Tres FNX, soy el FNX ¡Cállate la! ¡Joder! ¡Ahora es que hay!